En el caso de la universidad vamos a hacer una presentación en la cual la idea es mostrar lo que se hace desde el Centro de Cultura Emprendedora, las acciones que se han llevado adelante, desde la mesa sectorial TIC que se ha hecho adelante, desde la incubadora de empresas que tiene la propia universidad. Vamos a mostrar cuál es la idea o cuáles son las acciones concretas para que esa idea se plasme en realidades. Después una presentación sobre acciones concretas que se llevaron adelante para lograrlo. ¿Son muchas las instituciones que participan? ¿Esperan que se fortalezca esta agenda de trabajo conjunta? Mira, la agenda, este será el primer seminario que se hace acá en la Universidad de Río Cuarto, pero la agenda se sobreentiende que va a ser el grande, que a partir de este primer seminario se continúe en algunas otras localidades con ello y que la universidad vaya como acompañando este proceso, ¿no? Entendiendo que los agroalimentos, el Río Cuarto sobre todo es la capital y bueno, a partir de este primer seminario fortalecerlo concretamente, ¿no? Y por último, secretario, ¿por qué se ha elegido el tema del agregado de valor en origen y desarrollo territorial para este primer encuentro? Y bueno, porque se supone que la zona en la cual estamos inmersas tiene una producción primaria a la cual le falta ese desarrollo sobre todo del agregado de valor y particularmente la universidad tiene las capacidades necesarias para que ese agregado de valor se pueda de alguna manera fortalecer y que nuestros docentes y graduados y estudiantes puedan participar concretamente en esa generación del valor que hace falta para una mejor distribución de la riqueza, ¿no?